Los comerciantes del Centro Histórico desnudaron ante el Consejo de Valledupar la realidad que ellos padecen desde hace muchos meses. Robos, inseguridad, falta de iluminación pública, presencia de habitantes de calle y delincuentes que alejan a los clientes, especialmente a los turistas. Hay una cantidad de gamines que está afectando no tanto a los transcedentes, sino a los dueños del negocio, porque cuando un cliente va a comprar enseguida le invaden, le quitan la compra, si no le dan limosna. La plaza Alfonso López duró casi dos años, casi que completamente oscura. No en este festival, sino en el anterior, yo me alegre, viene el festival, van a iluminar la plaza, como si no hubiera llegado el Festival Veneato. La presencia de los comerciantes del Centro Histórico en el Cabildo Municipal buscaba analizar la situación de inseguridad que se vive en la zona icónica de Valledupar. Y que ha generado que muchos ciudadanos se alejen de esta zona turística, especialmente en horas de la noche. Creo que esto tiene que ser definitivamente una solución integral. No se trata simplemente de capturar a los que están al frente de la olla, porque se reponen. Si el negocio sigue vivo, se reponen fácilmente y cualquiera asume la dirección de este negocio. Yo creo que hay que pensar y analizar estrategias como las que han implementado en Bogotá. El secretario de Gobierno Municipal, Carlos Mario Céspedes, y los comandantes de la Policía del Cesar y Estación Valledupar, Coronel Edgar Rodríguez y Mayor Gustavo Moreno, aseguraron que se están tomando las medidas para garantizar la tranquilidad de comerciantes y ciudadanos, para lo cual se ha instalado un caimóvil en la Plaza Alfonso López. En estos momentos, el único caimóvil que tiene 24 horas se encuentra en la Plaza Alfonso López. Se ha fortalecido lo que es el Plan Cuadrante. Dentro de eso, cualquier situación que se está presentando, hemos mandado el ESMAD. Los comerciantes pidieron atacar las ollas de venta de drogas que existen en la margen derecha, desde donde se generan los principales casos de actos delincuenciales en el centro histórico de Valledupar.